¿Cómo le va? Buenas tardes, amigo. Bueno, felicitaciones. La cenicienta tucumana en el comienzo de este Federal C en la Zona 1, Región Patagónica, se terminó quedando con el grupo, ¿no? Porque digo, si había alguien que era el desconocido, eran ustedes, ¿no? Sí, a pesar de la derrota, ya habíamos quedado ya como punteros de la zona. Seba, de cualquier forma, era de prever que ibas a empezar a preservar algunos jugadores titulares para lo que viene, ¿no? Seguramente, pero bueno, prácticamente no se reservó nada. Creo que estuvimos muy relajados porque tuvimos un inconveniente por ahí con qué ambulancia, que llegó una hora después. Creo que había un inconveniente, una urgencia ahí que tenía que ver en el hospital y demás. Así que llegó con una hora de tardanza y bueno, ya habíamos calentado, volvimos a calentar y después, en el momento que ya estaban por suspender el partido, llegó la ambulancia y así que, repentinamente, no volvimos a jugar. Ya los jugadores de Mutual ya estaban cambiados con su ropa civil, ya. Seba, y bueno, se sabía también que Mutual necesitaba ganar y esperar que sucediera un resultado en Ushuaia, ¿no? No, creo que no, porque los resultados ya estaban puestos, porque el campeonato se definía entre sí, el resultado entre sí. Si entre sí había después, qué sé yo, seguía una igualdad, íbamos recién a la tabla general de goles. No, está bien, pero la obligación de sumar de A3 y esperar que O'Higgins no gane. Digo, para sacar el segundo, ¿no? Estoy hablando del segundo lugar, no de Famayá. Famayá estaba clasificado, pero Mutual se estaba jugando el segundo lugar. No, no, por eso te digo que el segundo lugar ya estaba listo, porque los resultados entre sí, O'Higgins le ganó a Mutual y empató, así que ya estaba todo listo. O'Higgins no saca diferencias de goles y nosotros estábamos clasificados porque le ganamos a ellos. Claro, totalmente bueno. ¿Y cuál es la repercusión, puertas para adentro, de como vos nos contabas hace algunas semanas, cuando te conocíamos, de este grupo de amigos que tuvo, Tucumanos, que tuvo la idea de armar el club, que ganó la B, que ganó el campeonato de la principal categoría en Río Grande y que se metió en el federal? Sí, una repercusión, bueno, grande y contento porque esto ha llegado allá a Tucumán, de donde somos nosotros, y bueno, gran parte del equipo es tucumano. Y bueno, las felicitaciones, eso es lindo reconocimiento de la gente y eso creo que es lo mejor que hay que otra cosa, el reconocimiento y que, bueno, que haya trascendido el nombre fama allá. Sebastián, y ahora un partido de ida y vuelta, pero con la posibilidad de cerrar en Río Grande, ¿no? Sí, como, bueno, terminamos primero en la zona, nos da derecho a jugar con el segundo de la zona de, bueno, entre San Gallegos, con un equipo de Calafate, no recuerdo el equipo, pero bueno, definimos acá, vamos a tratar de hacer lo mejor allá y tirar todo acá en el asador para tratar de, de acá, bueno, definir. ¿Qué va a pasar en estos, en estos días, Sebastián, de aquí al comienzo de esta llave de partido y de vuelta? ¿Descansarán, seguirán entrenando, recuperarán algún golpeado? No, ya están volviendo todos los que estaban lesionados, creo que ya tenemos ya el plantel completo y el martes mañana ya estamos de nuevo en el sintético a las 17.30, ya comenzar a seguir con otra ilusión que, bueno, eso no te quita nada tener esa ilusión de llegar a una final. Hasta donde se pueda y con las armas que han mostrado, que es tratar de jugar al fútbol de la mejor manera, ¿no? Así es, siempre con esa mentalidad, no queremos que haya otra cosa, esa mentalidad de ganador, esa mentalidad de buen juego, que hay por momentos, pero eso se tienen que dar cuenta y siempre le inculco a los jugadores que se den cuenta que pueden y que no, jugando individualmente no hacemos nada, colectivamente vamos a llegar lejos y apoyando entre todos. Ayer también te quería felicitar por tu despedida, que después también creo que es algo hermoso para vos y que lo vas a llevar siempre en tus mejores momentos, recuerdos, y ahí trae todos esos recuerdos que tenés atrás en esa espalda. Así es, muchísimas recuerdos y uno deja muchos amigos en el camino que los sigue teniendo, te los presenta el fútbol pero después te quedan para toda la vida. Seba, lo mejor, el saludo, el abrazo para cada uno de los integrantes de Famaillá y bueno, vamos a hacer fuerza desde aquí para que lleguen lo más lejos posible y quizás si tenemos, si se da la posibilidad, iremos a ver algún partido de ustedes. Bueno Martín, muchas gracias por comunicarte y bueno, un saludo a toda tu audiencia y yo también te quería decir que tal vez me despedí ayer ya de los campos de juego. Parece que coincidimos. Bueno, buenísimo. Ayer ya me despedí. Bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo Seba y estamos en contacto permanente. Sebastián Reynoso es el técnico de Famaillá.